¡Hasta liberar! ¡Déjate el último solo, hermano! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! De Jonathan, muy buenas noches. Pues es una semana interesantísima. Es más, un día que no ha acabado y que no sabemos cómo va a acabar, Jonathan. Y que no sabemos si acabe. Yo ahorita, antes de comenzar esta emisión, me quedé en el portazo en el Senado por parte de los manifestantes, David. Así es, está detenido el reloj legislativo. No sabemos cuál va a ser el desenlace. Probablemente del día máximo lo detuvieron. Se fueron a receso, pero sin duda uno de los días más importantes en la historia reciente de este país. Sonia. Así es. Y además, un día también importante para la política internacional. Hoy el debate se ve en la cara. Por primera vez, Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata a ocupar la Casa Blanca. Y Donald Trump, un debate esperado porque es la primera vez y quizá la única vez que van a tratar de convencer directamente desde un mismo espacio al electorado, David. Así es. Pues es un debate que seguramente va a ser muy importante para terminar un poco de decantar cuáles son las trayectorias, las tendencias. Pero finalmente, lo que decía un analista de CNN es que la elección de Estados Unidos cada vez se define en menos lugares, no solo en un conjunto pequeño de estados, los famosos estados Columpio o Bisagra, que son entre 7 y 10, depende cómo contemos, sino en ciertas localidades de determinadas ciudades que son las que hacen que se vaya para un lado o para otro. Entonces, en realidad, la inmensa mayoría de los norteamericanos tienen definido su voto y más bien son en franjas muy pequeñas de indecisos en estas regiones las que finalmente van a determinar el voto. Así como Kamala venía, digamos, rebasando a Trump, probablemente lo que estemos viendo ahorita es un repunte de Trump. Claro. A propósito de este debate, vamos a este tuit que teníamos preparado. No dice nada. Bueno, el tuit de Canal 44 dice la vicepresidenta Kamala Harris y su rival republicano, el expresidente Donald Trump, última en este lunes la preparación del debate electoral de este martes. Bueno, pues son ahí los dos personajes, Diego, que estarán enfrentándose. Llegaba Kamala Harris con ventaja, sin embargo, pues ya el tema de las encuestas y de las preferencias, pues baila según quién lo publica. Exactamente. Encuesta mucho trabajo. Además, si vemos esos 10 estados clave que se han venido publicando, pues cada quien publica la encuesta que se la toque. Y luego, en la mayoría, son dos puntos de diferencia. Es decir, están por abajo del margen de error. Yo creo que este debate que va a ser el más importante no es que tenga una gran trascendencia en la parte, digamos, de cómo vaya a definir la elección, sino para la recaudación de fondos. O sea, yo creo que Kamala, que empezó muy bien recaudando fondos, que rompió récord, ha generado una gran expectativa. Creo que si la ven hoy como con posibilidad de derrotar a Trump, va a seguir captando dinero y eso finalmente es fundamental para una elección y más una elección como la gringa. Yo creo que para eso va a servir el debate y para dar muchas portadas en los próximos días en los periódicos de quién ganó, quién perdió. Si Trump se vuelve, si logra Kamala sacarlo a sus casillas, que es un poco lo que dijo que iba a intentar en aquella declaración que dijo yo como fiscal, sé muy bien cómo tratar a los convictos. Y bueno, Jonathan, hay analistas, sobre todo de algunos diarios importantes en Estados Unidos, que dicen que un debate no define el resultado en Estados Unidos. Sin embargo, por todo lo que ha ocurrido en torno a la elección en Estados Unidos, la forma tardía en que se decide la candidatura de Kamala por la salida de Joe Biden y la poca oportunidad que tiene Kamala de aprovechar el momento. Sí, mira, yo la verdad ahorita pues ya me froto las manos para empezar a ver los primeros memes, los primeros clips de los gazapos que van a cometer o las tropelías que pueda decir Donald Trump. Como dices, hay analistas que mencionan que en realidad no gana un candidato a un debate, sino más bien alguien lo pierde. Entonces, un poco aquí la pregunta es cuál de los dos va a salir perdiendo. Y si bien no define la elección, creo que sí es un factor que puede influir en el resultado y como dice Diego, pues también en la recaudación de fondos. Aquí la particularidad es que el formato es distinto al que hemos visto en otras ocasiones. Se trata de una entrevista con dos de los periodistas más experimentados de la cadena CBS la que va a producir y que van a hacer preguntas a los candidatos sin que ellos sepan cuáles son los temas. Y hay un factor que estuvo peleando Kamala Harris para que durante la conversación se apagara, se dejara prendido el micrófono del oponente mientras uno habla. Esto no va a ocurrir así, lo cual va a acotar un poco a Donald Trump porque justamente es en el momento en donde podría generarle más riesgos o incluso pudiera haber como más oportunidad de señalarle todas sus deficiencias, su comportamiento errático, su autoritarismo y pues prácticamente es locura, ¿no? Eso va a aflorar, seguro. Aunque esté el micrófono cerrado. Cerrado, abierto. Claro, Trump es muy bueno para interrumpir y para provocar y esa es su especialidad. Creo que es una ventaja relativa para Kamala, pero aún sin micrófono, Trump con sus puros gestos y su lenguaje corporal puede ser muy disruptivo. Y su lenguaje verbal también. Oye, pero además a mí, digo, tan importantes son los debates que el último debate fue el que terminó de darle la puntilla a Biden, ¿no? Claro, históricamente ha habido pocos debates determinantes de una candidatura de una elección, pero sin duda este fue uno de ellos, que ya se venía anunciando la salida de Biden como candidato demócrata, pero sin duda fue ese el punto de quiebre, ¿no? Pero no porque perdió el debate sino porque perdió la memoria. Bueno, y eso lo llevó a perder el debate. Yo lo que creo es que... Es evidente el debate. Al final van a hablarle también a sus constituencies, a sus equipos y coinciden que no va a ser determinante, falta mucho para la elección, falta mes y medio y yo lo que creo es que al final no va a haber otro debate y la elección se va a definir en otras arenas. Vamos a ver después si hay un debate o no entre los candidatos a la vicepresidencia que puede ser interesantísimo, son dos pesos completos. Por supuesto. Y bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a un tema nacional que toca también algo la intervención de Estados Unidos y que tiene que ver con lo que está ocurriendo en este momento en Culiacán, Sinaloa. Bueno, Jesús Rubén Peña dice, venganza, comandos de sicarios leales al Mayo Zambada desataron intensos enfrentamientos contra pistoleros de los Chapitos en la localidad de Costa Rica, Culiacán, Sinaloa, decenas de vehículos de lujo con impactos de bala fueron hallados por autoridades y luego el hashtag Culiacanaso y Jonathan. Sí, fíjate que creo que ayer o este día Andrés Manuel dijo, ah bueno, sí tiene que ver esto con la detención del Mayo. A ver, es evidente que hay una reacción por parte de los grupos del crimen organizado en Sinaloa, pero también creo que el problema de fondo es esta especie de narcoestado que ya opera de facto en esa entidad y lo que a mí me sorprende increíblemente es cómo hay un respaldo político de parte del presidente que es en donde en realidad en la federación en donde debería estar digamos la mano dura las políticas o las directrices para poder controlar al crimen organizado pero parece que allí la disputa pues es por justamente el territorio y me llama mucho la atención en este respaldo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a Rubén Rocha y que además su manera de minimizar todo lo que está ocurriendo entra dentro de la escuela clásica contemporánea del político que dice no pasó nada todo está bien fíjense la gente está yendo a los niños a la escuela y las señoras están haciendo el supermercado y los señores también es decir aparte hay una incapacidad para reconocer que tienen un problema yo creo si hay un enfrentamiento entre los seguidores del mayo que sienten traicionados por los chapitos curiosamente solo hay una persona muerta es un soldado quienes acabaron enfrentándose fueron los militares y la otra es que efectivamente Rubén Rocha está protegido por los gringos o no porque él fue el que le hizo el favor en todo caso de Estados Unidos de entregarle al mayo y al mismo tiempo está protegido por el presidente entonces es un juego en que ya no sabes quién está con quién o sea cómo están jugando se fortaleció muchísimo acabó con su enemigo político más importante lo asesinó él o lo mandó a asesinar como haya sido o se lo quitaron de encima los chapitos como haya sido me parece que si hay ahí una cuestión con Rubén Rocha que no se sea sostenible en el mediano plazo creo que a Claudia Schema le está dejando una bomba en Culiacán el presidente no va a hacer nada ya pero la fiscalía si está por lo menos no se ha haciendo una investigación averiguando qué pasó claro que además sorprende lo tarde que empiezan a registrarse estos hechos David respecto al momento de la detención es decir desde muy pronto se supo que los chapitos habían tenido mucho que ver en la entrega de Ismael Zambada y por ello cualquiera habría pensado que las cosas en Sinaloa iban a estar muy fuertes y otra cosa que es muy importante respecto a lo que señala Diego que es el tema de la política decían periodistas de Sinaloa que están en la cobertura diaria y que son quienes traen el pulso de lo que ocurre que lo más fuerte de lo que había ocurrido incluso por encima de la entrega del mayo que ya era pues de alguna manera un líder en decadencia era el tema del asesinato de Cuen sí claro yo lo que creo es que el gobierno de López Obrador pero también la presidenta electa Sheinbaum prefieren apuntalar a alguien que está totalmente involucrado y que es cómplice del crimen organizado a presionarlo a fiscalizarlo a investigarlo y que pueda caer prefieren tener un aliado incómodo a tener a un posible gobernador débil esto puede de pronto reconfigurarse y que tome otra vez el control y que vuelva a ser un gobernador fuerte o al contrario puede debilitarse más ya le quitaron algunos obstáculos del camino pero creo que lo más grave que tiene que ver con sus vínculos que no conocemos reales con el crimen organizado están por verse Estados Unidos lo apoya no lo apoya es una novela rara que no se sabe bien a bien qué es lo que realmente está sucediendo pero al final del día me parece que el presidente y la presidenta no quieren tocar a ningún aliado es decir por más que haya evidencia de complicidad de involucramiento hay una total impunidad a cambio de una absoluta lealtad eso es lo que está prevaleciendo en casi todos los territorios donde hay un problema similar claro y la otra parte Diego es la disputa como mencionas del territorio porque parece que los hijos de Joaquín Guzmán se retiraron tal cual por lo menos del territorio sinaloense y de nuestro país queda uno por atrapar pero ya hay uno detenido en espera de juicio el otro ya colaborando y hay otros más chicos que parece que efectivamente no están metidos sinaloa está en una redefinición y eso también va a hacer que el cartel Jalisco se crezca porque igual que en la política el poder en el clima organizado se ocupa lo que uno deja otro lo ocupa así es bueno pero vamos a una pausa regresamos hay más temas de los que vamos a platicar el Senado de México aprobó en comisiones la controvertida reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador esta reforma aprobada en lo general y en lo particular con 25 votos a favor y 12 en contra plantea cambios significativos como la elección de jueces y magistrados por voto popular la reducción de 11 a 9 ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la limitación de su periodo en el cargo a 12 años la propuesta ha generado un fuerte debate con la oposición argumentando que vulnera la autonomía del poder judicial y podría politizar el sistema judicial mientras que los partidarios defienden que busca combatir la corrupción y el nepotismo en el sistema actual bueno en este momento está en pleno el debate en el Senado ahora sí que en el último capítulo que vimos dejamos a nuestros héroes en receso porque se tomó el Senado por parte de los manifestantes también sabemos como que hubo ya tienen por lo menos un par de votos les faltaba uno a los yunes a padre e hijo ya los cooptaron yunes hijo que era el titular renuncia para que entre el papá y haga el voto que faltaba el voto 86 pero por si falta otro hay por ahí un diputado también naranja que podría convertirse en verde el diputado Barreda de Campeche en fin todo parece indicar que habemos reforma hay que ver las formas de la reforma efectivamente aquí la clave para entender esta reforma importantísima en el país es la manera en que obtuvieron los votos y haciendo un brevísimo recuento me parece que no hay que olvidar que primero pasó en la Cámara de los Diputados con el tráfico de curules de diputados del Partido Verde que fue resultado de la sobre representación artificial es decir en la Cámara de Diputados nunca hubo un problema de número de votos porque los tenían sobradamente necesitaban 66% tenían hasta el 74% la cuestión es que esa sobre representación ya lo hemos discutido aquí me parece que fue de manera equivocada de manera artificial de manera no democrática en el Senado en cambio donde por diseño institucional electoral no tenían esa mayoría calificada les faltaban primero cuatro senadores que al final eran tres se especuló que cuatro pero fueron tres los dos primeros los lograron pues a la mala coptando capturando a dos senadores del PRD después les faltaba uno y para asegurarse tener ese voto ya sea por omisión o por cambio de posición operaron en paralelo a dos senadores ya lo explicaste tú Diego pero al mismo tiempo distrayendo una distracción tan absurda como magistral con esto de que con 85 el redondeo de los 85 senadores mientras todo el mundo se puso a hacer matemáticas y a demostrar que eso no se podía en realidad estaban operando por un lado a Yunes y por el otro a Barreda queda en duda el caso de Barreda porque se dice que lo detuvieron a él lo cual ya se desmitió pero se dice que su padre sí está detenido lo cual no se ha desmentido lo cierto es que por el gobierno de Campeche por el gobierno de Laya Sanzores pero que es del oficialismo por eso si él no llega hoy a votar la reforma probablemente es porque lo hayan extorsionado amagado amenazado y finalmente aunque no se cambie para hacer el naranja verde es cosechar el talento amarillo y un poquito de azul y ya se hace verde no sé yo no sé de paleta de colores sí a ver a mí no me sorprende esto lo hemos visto una y otra vez en los congresos de los estados y en la cámara de diputados y en la cámara de senadores que las mayorías consigan votos de una u otra manera y lo que sí termina siendo y pero tampoco me sorprende es la falta de discusión de fondo del tema tan importante que se está abordando no se discutió exactamente pasa el dictamen tal cual se lo mandó la cámara de diputados al senado las comisiones lo aprueban en los mismos términos e incluso la discusión que se da la que hemos visto hasta el momento desde el tema del redondeo de si eran 85.3 y entonces se redondea la baja o se redondea la alza como pedía la oposición como el otto como borralla como borralla le puedo deber un peso exactamente y este y también el debate de si hubo detenidos o no para empezar esto ocurre porque quienes llegan a esas posiciones tienen la cola para que se las pisen que eso es lo más terrible y la otra parte es que esta discusión se enfrasca solamente en quienes están o no de un lado y otro y tampoco hay una discusión luego no se toma en cuenta la propuesta que lanza la Suprema Corte de Justicia de la Nación que trata pues ahora sigue como de admitir que el poder judicial no funciona y que hay desde adentro una propuesta para hacer lo que funcione pero todo y no es porque se lo haya dicho una senadora de que ya era demasiado tarde pero si lo que me parece es que se dejó avanzar demasiado por parte de la Corte la Corte debió ejercer de alguna manera ese derecho a ser uno de los tres poderes de este país fíjate creo que ya lo explicaron bastante bien en efecto estos mensajes de Noronha y Adán Augusto sobre el cielo 85-86 fue un gran señuelo en el que lograron distraer a la oposición por un momento así como hace algunos meses antes de la elección llegaron a hablar del fenómeno Xochitl que había por fin irrumpido una candidata también en este momento por unas horas se vivió esta sensación de que la oposición por fin iba a poder mantener un bloque de 43 para detener la reforma además un número tan digamos cabalístico para los mexicanos el 43 por los 43 de Ayotzinapa bueno a ver ya quedó claro es decir que Morena de una manera impresionante y avasallante no solo se llevó ya a dos del PRD se llevó ya a uno del PAN probablemente se lleve a uno de MC y con un poquito de ganas hasta dice me llevo uno del PRI uno de cada uno nada más para que vean yo creo que la escena para que nadie se sienta porque no podemos perder de vista Jonathan que hoy mismo el INE resuelve el tema de la ilegalidad de Alito claro que eso también le da una palanca morena para negociar y presionar al PRI y al final a ver me parece o fortalecer a algunos PRI que son contrarios a Alito la escena que a mí me parece magistral que retrata este momento histórico un poco irónicamente invierte completamente la historia y la realidad de San Oroña con corbata en una especie de rol de gallero de presidente de la mesa directiva poniendo a Yunes el ex gobernador de Veracruz y a Marco Gortés a hablar mientras les da a uno y a otro la palabra y se dan con todo es completamente el epítome del desastre de la oposición peleándose ante ellos en vez de debatir en vez de debatir la reforma la reforma va a pasar mañana eso ya pasó no se le va a tocar una coma como bien dice el presidente la pregunta y Sonia tú que eres abogada es ¿cómo se opera esto? a la hora de agarrar esta reforma me recuerda mucho una nota que publicamos en Milenio por allá en 2014 del alcalde de Tonaya que dijo que llevaba 50% de avance en la remodelación de la plaza municipal demolió la plaza era la mitad y ya no tuvo dinero para volverla a hacer eso me parece me parece que eso que eso es exactamente yo creo que eso ese es el avance del poder judicial tenemos 50% de avance había que dinamitarlo para acabar con lo terrible que es a lo mejor sí el tema es cómo reconstruyes después de dinamitarlo y le toca a Claudia Sheinbaum sin presupuesto construir un poder judicial que además está absolutamente digamos encabronado sí y aparte yo quisiera un poco enfatizar el papel de la oposición es decir ¿por qué no entienden que llamando a la histeria diciendo que la autocracia que la dictadura así no le van a ganar a Morena había que aceptar desde un inicio la innegociable que era el voto popular y desde un principio empezar a hacer todos los ajustes a la reforma para poder llegar a un documento claro no hay discusión de fondo esa no se la vas a ganar yo no estoy tan seguro que la oposición habiendo concedido el tema de la elección de los jueces que es la parte más litigiosa más controvertida pero por eso ¿concedes eso a cambio de qué? porque tampoco quisieron aceptar entrarle a otros temas yo sé que en algún momento se planteó por la corte y por algunos abogados y juristas discutir otros temas de fondo y no realmente no hubo creo que no hubo disposición ni diálogo de ninguna de las partes yo los vi desarticulados es decir una piña que hace ocho meses pudo haber hecho el planteamiento con las barras de abogados con la oposición o sea claro que había oportunidad cuando la presenta el presidente el 5 de febrero nadie pensó que fuera a tener mayoría constitucional y nadie la tomó en serio una vez que la tienen el 2 de febrero empiezan a preocuparse el 2 de junio y a partir de ahí ya el presidente dice ¿para qué? no los necesito entonces me parece que ahí sí les ha ganado una tras otra nos ha ganado una tras otra el presidente nunca hubo disposición del oficialismo para discutirla en ningún término pero la estrategia de la oposición es muy mala pero quieren ver a el señor Noroña jugando el papel del presidente del senado en esta discusión con Clemente Castañeda el senador por Jalisco escuchemos esto yo quiero de cualquier manera plantear con toda ¿hasta dónde vamos a ir presidente? dígame usted ¿hasta dónde piensa ir? le exijo senador yo le exijo que haga su trabajo le exijo que nos represente a todas y a todos le exijo que cumpla con el mandato legal que tiene eso es lo que le exijo primero primero el senador Castañeda terminó en el uso de la palabra permití la intervención no lo interrumpí a partir de la importancia del tema que planteó y le exijo al senador Castañeda respeto a la presidencia de la mesa directiva que lo ha tratado con toda la consideración y no tiene ningún derecho a saltar el uso de la palabra le pido que se retire del atril porque ya hizo su intervención ándele pues ahí está todo un caballero el Noroña para qué si se puede son roles que juegan los políticos por supuesto por supuesto si es el papel que le corresponde ahorita jugar para tratar de convencer de que esto va en serio si el mono se viste de seda mira hasta yo no había visto a Clemente Castañeda con tanto con tanta pasión con tal tal furia gritando y creo que tiene que ver con que al final del día me parece una hipocresía una simulación absoluta que el presidente del senado con esa parcimonia lo llame a la cordura cuando están operando con policías ministerios públicos guardia nacional con familiares y senadores de la república es decir hay una violación una ilegalidad un delito en curso del oficialismo y piden cordura ahí tú eres de una bancada de 5 y te quitan uno el 20% claro que te pones a gritar pero también para que piensa ese que trae ahí la cola con la auditoría superior que se echaron el dinero del seguro popular que luego no lo dudo pero si revisaras con esa misma vara a los senadores de Morena tendrías que meter a 40 al bote por eso te digo el problema es que el problema es ahí que todos tienen la cola es el uno faccioso de las instituciones de procuración de justicia claro no no digo pero además me parece que el papel de Noronha pues es como una especie de fingidor haciéndola ahí de pelénse ustedes es su orquestador la reforma judicial pasando con el abuso judicial vamos a un corte regresamos en un reciente comunicado firmado por una centena de organizaciones civiles empresariales y universitarias pide el respeto a los resultados electorales en los municipios y en la gubernatura de Jalisco para los morenistas es un hecho que hay un lobbying empresarial que busca que Pablo Lemus y Verónica Delgadillo confirmen su triunfo en la gubernatura y en la alcaldía Tapatía respectivamente sin embargo no todo está dicho porque faltan las resoluciones de los tribunales electorales bueno así es el regreso de los abajo firmantes para respaldar a Pablo Lemus que ha intensificado esta campaña en redes sociales y en medios de comunicación con respaldos tomándose fotografías recibiendo visitas pues para tratar de dispersar el fantasma de que vaya a ocurrir algo con la elección de gobernador y de alcalde de alcaldesa en Guadalajara bueno pues está este desplegado de los grupos casi los mismos que vimos aquella vez en la rotonda de las y los jelicenses ilustres respaldando al gobernador en su momento Enrique Alfaro contra el gobierno federal Diego si faltó la universidad de Guadalajara aquella vez si estuvo la universidad de Guadalajara estaban como dicen los españoles a partir de un piñón no más la universidad muy contentos la universidad de Guadalajara y el gobierno de MC en aquel momento es que los tiempos cambian hoy la universidad de Guadalajara está del otro lado está con Morena lo vimos que no acudieron a el llamado de los estudiantes para la protesta contra la reforma del poder judicial por el contrario una pequeña protesta ahí en apoyo a la reforma judicial ahora lo que está haciendo Pablo me parece que es tratar de generar una sensación de que esto ya está decidido la verdad es que no tristemente estamos con un tribunal electoral sumamente politizado y que claramente tiene un interés en permanecer hay me parece sumamente corrupto la manera en que se lo están planteando pero si lo decide el Senado los puede dejar sin que vayan a elección por un periodo más y ese es el incentivo que tienen para votar a favor de de Morena en estos casos son tres casos no es solo la elección de de Guadalajara de Jalisco que es la primera que se va a fallar muy probablemente la próxima semana y ahí creo que tendremos luz de que puede pasar con la elección de Jalisco y la otra es una solicitud también de el partido verde que dice que él un diputado asignado al PRI en realidad les toca a ellos con lo cual si el tribunal le da ese voto al verde Morena y aliados tendrían ya la mayoría en el Congreso sí creo que Pablo Lemus está en una posición complicadísima y sobre todo yo lo plantearía en estos términos observen cómo está operando Morena de una manera hegemónica con todas las herramientas y el poder del Estado y de un partido que tiene mayoría en las cámaras por supuesto que hay preocupación a nivel local de que pueda haber un fallo no jurídico porque jurídicamente me parece que es difícil sostener que hubo un fraude en la elección pudo haber omisiones errores me parece que sí se puede eso señalar pero el problema es que pudiera haber un fallo político y recordemos que son cinco magistrados y este antecedente es importante de esos cinco tres tienen una inclinación hacia Moreno Morena se resistió a nombrar a los otros dos magistrados justamente para mantener un tribunal acotado que les permitiera obtener una mayoría en caso de que lo requirieran como es en esta ocasión este desplegado de las 250 asociaciones la verdad es que las principales son las de siempre las que han apoyado a los gobiernos Naranjas Coparmex digamos todas estas asociaciones y algunas otras que yo la verdad nunca las había escuchado incluso hasta asociaciones de vecinales o cosas así pero bueno me parece que el trabajo de hacer más mediática este mensaje por parte del gobernador del gobernador electo Lemus de que todo está ya decidido si muestra de fondo una preocupación auténtica a nivel local y a la luz insisto de lo que estamos viendo en la Ciudad de México en el Senado y de cómo está operando Morena que está arrasando claro y con el antecedente de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México de la alcaldía Cuauhtémoc que falló el tribunal local de la Ciudad de México pero que eso le deja digamos apuntalando en un sentido la decisión a la sala regional de la Ciudad de México que podría en un momento dado ratificar o no esa decisión pero digamos que se la inclina a un lado que nadie la pensó que podría suceder yo creo que hay preocupación en ambos bandos tanto de parte de Lemus y Movimiento Ciudadano de buscar dar la vuelta a la página decir que ya está definido que ya votó Jalisco que ya se contaron los votos como de la parte perdedora que dice que no va a reconocer que hubo fraude subiéndole el volumen diciendo que se robaron la elección en complicidad con la autoridad electoral es decir en los dos lados hay una campaña que parecía que iba a bajar en algún momento de agosto pero que ahora en septiembre se ha intensificado de cara al fallo de la sala regional para el caso de la elección de Guadalajara y del fallo de la sala superior ya va a la sala superior de Guadalajara ya va a la regional y tiene que fallar antes del 30 de septiembre la regional no pero todavía está pendiente la regional del federal ya está ya salió a favor de MC y ahora van a la superior perdón y tiene que ser entre el 15 y el 30 de septiembre antes del 30 del 1 de octubre yo lo que creo es que efectivamente todas estas campañas son parte de un cabildeo con los magistrados con los que inciden en los magistrados algunos senadores diputados porque precisamente lo que está en juego para decirlo claramente ya lo dijo Diego de alguna manera es que los magistrados del tribunal electoral en la sala superior están buscando su reelección de facto que pasa porque el senado lo ratifique y eso puede ser que a cambio les pidan el favor de anular una elección en el conjunto del país donde hay negociaciones para Jalisco es todo se juega todo pero en lo nacional los demás partidos se juegan unas partes y otras y además lo que eso representaría tendríamos además una crisis política a nivel local en medio de un montón de problemas de seguridad de servicios y de otras problemáticas en el estado a mí me parece que lo que menos nos conviene a todos los jaliscienses es un fallo de esa naturaleza en este momento y también con el país atravesando esta turbulencia claro que más o menos lo que señalan quienes han estado cerca no es que se pueda resolver sobre un fraude sino sobre la pérdida de alguno de los principios que se marcan en la democracia que es el de la certeza exactamente que se perdió la certeza sobre la elección que eso es lo que se ha venido analizando en la discusión y las dudas que hay lo que lo cuenta gente de Movimiento Ciudadano es que no los han dejado entrar que han tocado o sea ni siquiera saben si viene en contra o viene a favor que el problema es que han tocado las puertas de los magistrados en MC y no los han dejado entrar no los han recibido entonces no hay certeza digo no más bien no tienen idea de lo que está ocurriendo ahí de cómo va la discusión y si vemos los tiempos yo he insistido por lo menos hasta ahora elección que se repite elección que gana el mismo y gana por más esa ha sido la experiencia en este país todas no hay una sola pero estamos en tiempos estamos en tiempos distintos yo no la otra morena los tiempos primero en el caso de que fallaran la anulación en Guadalajara este congreso tendría que nombrar un consejo un consejo municipal y llamar a elección probablemente claro tendría la facultad de llamar este congreso este congreso a la elección municipal que podría ser en noviembre pero luego entre noviembre el nuevo congreso donde si le dan el voto a favor del verde y se lo quitan al PRI entonces con la mayoría ya morena y aliados van a se anula la elección de gobernador ellos pondrían al próximo gobernador entonces me parece que va a ser una situación complicadísima y además en Guadalajara saben si se repite si tiene que ser el mismo candidato tendría que ser chévere eso lo decide cada partido esa es otra variable tremenda importantísima en los dos casos se puede repetir o cambiar si tú cambias candidato incluso en general tienen menos probabilidades de ganar esa es la verdad porque lo que va a hacer es que en una elección de estas que no hay gran convocatoria lo que importa es que estén bien aceptados los equipos y dividir al equipo no es una buena idea bueno vamos ahora a póngale el nombre los curadores más experimentados de con todo respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual bravo 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 usted póngale el nombre Jonathan no pues ahora sí que no sé algo así como al son que le toquen al son jarocho que le toquen baila Yunes Diego yo recordaría que el dicho que dice la política es el arte de tragar mierda y no hacer gestos David preso político de sus delitos en el estado yo para ponerle un poquito así de drama le pondría traición en la parroquia claro en el café de la parroquia pero para que para que no en la parroquia en la parroquia se entiende vamos una pausa y regresamos a casi 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 el caso sigue impune el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado nuevas investigaciones que han revelado avances importantes como la creación de la Comisión para la Verdad y el reconocimiento de que fue un crimen de estado a lo largo de la última década se han emitido órdenes de arresto contra varios funcionarios y militares involucrados pero el paradero de los estudiantes sigue siendo incierto las familias de los desaparecidos continúan exigiendo justicia y la verdad completa el caso de Ayotzinapa es sin duda el gran fracaso de López Obrador en muchísimos asuntos salió bien librado pero en este salió muy mal quedó atravesado por su propia relación con el ejército el distanciamiento de los padres de los 43 y el último los últimos dos días de su sexenio será justamente la conmemoración del décimo aniversario donde podemos ver de nuevo a los estudiantes en la calle Sonia Sí creo que ya lo habíamos platicado este tema sin duda será el más grave creo que la mentira más grande de López Obrador frente a los mexicanos en el sentido de que iba a entrarle de verdad y que se topó cuando había que tocar al ejército creo que permitió que las cosas avanzaran admitió que el tema de la verdad histórica era falso dejó que las familias participaran mucho más en las investigaciones admitió pero en cuanto ya había que tocar al ejército ahí sí se volvió a cerrar la puerta y entonces pues quedó claro que le mintió a los mexicanos en el sentido de que llegaría hasta las últimas consecuencias porque en este caso era evidente por la participación del ejército que la única manera de llegar a las últimas consecuencias era permitir que se revisara la actuación del ejército esa noche en Ayotzinapa Jonathan fíjate que coincido con lo que mencionan a mí lo que me sorprende es cómo esta enorme injusticia o esta más bien falta de justicia para las víctimas indirectas los familiares de los 43 la falta de una verdad sobre lo que ocurrió sobre los estudiantes al margen de que si es una derrota para el presidente y una promesa incumplida a mí me sorprende que no no le pasa la factura digamos la sociedad mexicana del tamaño o del costo que debería ¿no? este creo que no me cabe la menor duda de que hubo un esfuerzo en su momento de encinas ¿no? de llegar hasta las últimas consecuencias pero ya en ese momento cuando intentan ventilar y llevar a las últimas consecuencias el expediente pues el ejército ya estaba muy empoderado no había manera de que Andrés Manuel López Obrador jugara las vencidas con ese militarismo con el que jugó durante todo el sexenio ¿le va a manchar el fin del sexenio a López Obrador? no yo creo que va a ser importante pero no creo que demasiado mucho más de lo que ya y coincido encinas si quería ir al fondo el presidente yo creo que tenía sus reservas pero en todo caso el límite el único límite que ha tenido el presidente ha sido con el ejército con los militares pobre el crimen organizado ha sido bastante bastante sí condescendiente pero digamos que el crimen organizado no le ha impuesto la agenda como creo que sí lo han hecho los militares y él mismo ha propiciado la militarización y el militarismo del país alguien me decía que el ejemplo que citaba Penny Lane Ramírez el sábado en su columna a propósito del nombramiento del general secretario de la defensa que había sido quien dio la orden de efectivamente entregar o pedir que se procesara a los militares que habían matado a estos estudiantes del TEC y les habían sembrado drogas y armas que era un buen augurio porque a diferencia del actual general secretario con el tema de Ayotzinapa él sí puso un límite y con el tema de Ayotzinapa y con el tema del abuso de Cienfuegos en ese sentido creo que el ejército nunca el ejército nunca el ejército nunca va a permitir que vayan contra los suyos a no ser que haya habido realmente un error como es el caso de los estudiantes del TEC que cita Penny Lane en el caso de Ayotzinapa que fue una orden del estado creo que ahí van a decir pues te la tragas señor presidente aunque haya sido el anterior presidente pero aquí no pasas y no vamos a entregar a nadie y creo que fue el límite que imperó y creo que va a ser el límite que prevalezca y nunca más iremos más a fondo creo que en el caso concreto de Ayotzinapa hay un involucramiento directo de las fuerzas armadas en el tráfico de heroína y ahí cuando toparon con eso fue cuando el presidente dijo hasta aquí no te estoy pidiendo le dijo a Encinas y al fiscal que está en turno Omar con eso no se meten y me parece que eso es justamente el límite porque el ejército tristemente no es el que nos cuenta el ejército está metido en el tráfico de drogas está metido en los abusos de poder es un poder en sí mismo y tristemente va a salir muy empoderado yo creo lo que yo sí creo es que el caso de Ayotzinapa va a terminar siendo muy ruidoso este fin de sexenio creo que va le va a nublar la entrada a Claudia Sheinbaum porque sí creo que va a ser ruidoso son 10 años a diferencia de otros pero vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos con el siguiente tema porque la línea 4 está en pleno la construcción de la línea 4 del tren ligero en Guadalajara que conectará Tlaquepaque con Tlajomulco podría desencadenar un desarrollo inmobiliario que afectaría gravemente el acuífero de Toluquilla y agravaría los problemas de inundaciones según advirtió el observatorio sobre conflictos socioambientales a pesar de la inversión de 9.725 millones de pesos en este proyecto el académico José Toral destacó que el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano POTMED proyecta urbanizar áreas actualmente agrícolas con alta capacidad de infiltración de agua lo que aumenta el riesgo de inundaciones en zonas vulnerables como San Sebastián el Grande y Santa Anita muy tarde llegan estos comentarios y recomendaciones de académicos sobre la línea 4 justamente cuando se empezó a discutir y se autorizó este proyecto que se autoriza además con un crédito que tiene claro o está claro que no va a dar los aforos que la manera en que está apalancado el crédito es primero con el boletaje segundo con los ingresos del propio CETEUR y si no sale con los ingresos del CETEUR que va a tener que cargar ahora con los costos de la línea 4 con las participaciones estatales me parece que sí es una línea que va de ningún lugar a ningún lugar un capricho de este gobierno para beneficio de unos cuantos Jonathan si fíjate que hace bueno cuando comenzó el proyecto Mario Córdoba que fue el quien dirigió el Instituto de Movilidad ya había hecho un diagnóstico y había dicho ese es un proyecto inmobiliario toda la franja de 500 metros o hasta 2 kilómetros a partir de la franja hacia los lados él hizo un cálculo del número de cientos de hectáreas urbanizables que había y cómo eso tenía más bien un enfoque especulativo este trabajo que hace Toral me parece interesante porque va un pasito adelante y nos dice no solamente esa especulación va a tener graves consecuencias además del tráfico al problema de las inundaciones que generan este tipo de obras yo siempre me acuerdo de la línea 3 y todo lo que prometieron cuando paso por el túnel de Ávila Camacho que yo creo que este año lo han cerrado ahorita tenemos dos días sin que llueve está inundado sí, sigue inundado sin llueve es un gran venero esa es una obra de la línea 3 ahora imagínate obras mal hechas a una urbanización desenfrenada pues creo que vamos a agravar el problema que iban a solucionar lo que es importante es que esta discusión se debió haber dado pero yo sí creo que es oportuno porque se ve en el marco de la actualización del POTMED que es ahorita es decir la información que comparte Toral sobre la zonificación es lo que se está discutiendo ahorita en el POTMED por eso sale esta información es decir la información técnica de lo que hay en la zona no se comparte tan fácilmente ni se entiende no se transparenta pero ahorita como está en consulta el POTMED puedes tener acceso a esa información es por eso que surge a mí por eso difiero de que no sea oportuno porque lo que viene en el POTMED es cómo vas zonificando y cómo vas autorizando que de ahí se desprenden los planes parciales de desarrollo que van a autorizar los municipios la inundación la vimos apenas ahora en este temporal ya hubo dos días en que dejaste en el agua a todas las fincas que hay sobre todo en la zona del puente que se construyó y sobre el financiamiento hay un gran lío no sé por qué el gobernador le está pidiendo más recursos a la federación si la federación ya estaba muy claro en el acuerdo del fideicomiso cuánto iba a aportar no sé si no les están bueno tampoco ha habido transparencia sobre eso porque ha habido siete convenios modificatorios y no se publican exacto yo creo que efectivamente es tarde en cuanto al diseño al trazo inicial de una infraestructura de este tamaño es decir teniendo una dispersión de la ciudad donde lo que buscas es la compactación y la reidentificación antes tendrías mucho que hacer en la parte de la ciudad y no sacar o volver a sacar la ciudad allá por supuesto que es un capricho del gobernador que había prometido hace una década llevar el transporte al municipio cuna del movimiento alfarista pero ahora que se está digamos impactando a todos los alrededores es muy buen momento para revisar eso casi toda la gran gran corrupción no la petite corrupción sino la gran corrupción tiene que ver con el momento en que se define una gran obra pública sea un libramiento sea un centro universitario sea una carretera una presa viene el pitazo y a comprar terrenos porque ahí es donde salen baratísimos a precio ejidal para luego urbanizar y vender información previa seguramente primero comprar los terrenos y luego peor aún y la solución a Tlajumulco era meter tres BRTs con ese mismo dinero para sacar a la gente y no este trazo que no va a beneficiar más que a futuro es un proyecto con mucho futuro no tiene mayor presente vámonos a la neta no el premio la neta no para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para López Obrador presidente de México porque dio un informe de gobierno plagado de datos falsos o no comprobables enhorabuena bueno ahí está el presidente López Obrador siempre gana las elecciones hasta en este programa ¿a quién proponemos para esta ocasión? pues yo a Noroña a Noroña en su nuevo papel de hombre decente y bien portado yo creo que yo también me parece que ni discusión tendría que haber bueno yo déjenme proponer a Daniel Barreda el senador de MC porque puede darnos la sorpresa y ser igual de traidor que Yunes pero mucho más inteligente para no parecerlo para Yunes padre e hijo van juntos es el combo yo me quedo con el hijo yo me quedo con el hijo que es el que toma la decisión el finalmente el electo el padre es un esquirol el hijo es el electo o sea quien fue al café de la parroquia es el hijo yo creo que por eso y quien había dicho que no iba a doblarse a doblarse que iba a votar en contra y simplemente se enfermó pues va a cumplir no va a votar en contra puso a su papá de que se habrá enfermado pues ya apareció ahorita en el senado en la tarde se enfermó un ratito gripa yo creo colitis nerviosa yo fue una inflamación un poquito más delicada bueno vamos muchas gracias por haberse acompañado nos vemos y nos escuchamos la próxima semana y con todo respeto hasta liberado hasta liberado ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!